Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Antes que nada, muchas gracias por todos sus buenos deseos hacia Fanny y mi mamá, por todas sus recomendaciones de la sopa, de los tés, todo lo estuve leyendo. Estos días han sido bastante pesados, no les había podido grabar nada hasta el día de hoy, que es miércoles. No había podido hacer absolutamente nada con respecto al canal. Estuvo muy complicado, la verdad es que me quise enfocar bastante en mi mamá, en mi hermana, en mi hijo, en mi esposo, entonces dije, si estoy grabando, pues también no voy a tener tiempo de editarlos, les voy a quedar mal. Dije, mejor no grabo y ya grabo hasta el día que les levantan la cuarentena o les dicen que tienen que volverse a hacer la prueba para ver si ya son negativas. Aquí en la mañana fueron al laboratorio para hacerse la prueba. Estamos esperando respuesta, todavía no se comunican conmigo, me imagino que deben de estar muy ocupadas. Pero les puedo decir que los primeros días que las escuché, se escuchaban súper, súper mal. Ya hace rato que las vi pasar, se ven muy bien. Entonces esperemos que ya sean negativos, amigos. Y pues ha sido muy complicado. Miren, ellas, o bueno, la primera que presentó fue Fanny, ¿no? Cuando ella sale positiva fue el día que yo le subí lo del tercer terremoto que hubo en Turquía, uno donde traigo suéter verde. Que se los grabé ese mismo día y yo ese mismo día lo subí. Bueno, ese día nos enteramos que Fanny ya pues era positiva COVID. Un día antes se sentía muy mal. Mi mamá nos enteramos que era positiva al día siguiente. El día creo que le subí la visa de, ¿cómo se dice? De SESAI, ¿no? Que gracias a Dios tenía ese video listo, amigos. Si no, hubiera sido un show. Le subí ya. Desde esos días, cuenten, para acá ya fueron ocho días. Por eso es que hoy ya se están haciendo nuevamente la prueba para ver si son negativas. Entonces, disculpen, es que Mateo está un poquito pesadón. Porque como quiere mi celular y no se lo quiero dar, entonces está llorando. Ni modo, amigos. Ahí sí escuchan su llanto, es por esa razón. Bueno. Entonces, les había comentado en ese video que iban a llegar unos radiólogos. Llegaron ese día por la noche. Y le sacaron radiografías a mi mamá y a mi hermana. Por ahí me decían, no, es que no van radiólogos a la casa. No, sí vienen. Desde que empezó lo del COVID vienen radiólogos, pueden venir médicos, pueden venir incluso laboratorios a hacer la prueba de COVID en tu casa. Y vienen equipados, ¿no? Aún así, nosotros pues tomamos nuestras precauciones. Bueno, llegaron los radiólogos, les hicieron las radiografías, esperábamos los resultados y, bendito Dios, sus pulmones están bien. A pesar de que mi mamá era la que estaba presentando problemas con la oxigenación, pero, gracias a Dios, sus pulmones bien, amigos. Y para yo tomar mis precauciones, porque ya han pasado, como les digo, ocho días, acabo de hacer la prueba de saliva, que es esta, la FASTEP, que es un test de diagnóstico rápido para el antígeno COVID-19. No traigo ningún síntoma, amigos, es simplemente prevención. Por si salgo positiva o algo, pues también aislarme, perdón, ponerme en cuarentena o evitar contacto con Mateo, con César y así. Porque he sido la que he estado más así, ¿no? Como moviéndome, sacando basura de ellas, estando, no tan cerca de ellas, pero subiéndoles la comida y así. Entonces, me lo acabo de hacer, entonces hay que esperar 15 minutos como viene aquí. Es un show. No especifican mucho de cómo hacerlo exactamente en la parte de aquí. Y adentro, pues en las instrucciones más o menos, pero sí, este, léanlo antes. Si ustedes se quieren sacar una de estas que son efectivas, léanlo para que lo puedan hacer correctamente sin ningún problema, ¿no? Porque sí se pasa el César y sí se batalló un poco, ¿no? Entonces, ahorita vamos a esperar 15 minutos, esperemos que salga negativa. Aquí está el resultado, amigos. Negativo. Uf, no saben, acabo de respirar. Estaba súper nerviosa de que fuera positivo, ¿no? Negativo. Me acabo de bañar, amigos, porque me quiero relajar. Estoy un poquito estresada. No me contestan el teléfono. Deben de estar súper ocupadas. Quiero saber si ya son negativas o no. Si no, pues para apurarme, ponerme a cocinar otra vez, a ver qué onda. Pero no, no me contestan. Bueno, total, estos días sí han sido bastante pesados. Sobre todo la limpieza. Limpiar todos los días. Le decía César, por favor, por favor, el día que tengamos nuestra casa. No quiero una casa tan grande. Quiero una casa de un piso, nada más. Máximo dos. No más. No quiero. Ay, no, es una friega. Y esto de la limpieza. No es que no se me dé, amigos. O sea, me gusta limpiar, sí. Pero no todos los días. O sea, eso sí no es para mí. ¿No? Un jenga. Ah, tráete los jengas. Vente, vamos a jugar. Entonces, este, tráelo. Un jenga. Sí, jenga. Ven, tráelo. Le decía César y eso, ¿no? Cocinar. Me encanta cocinar, amigos. O sea, eso no tengo ningún problema. Les hice un menú bien rico toda la semana. Todo me quedó muy rico. Hubo cosas que yo ni siquiera sabía que podía hacer. Entonces, no, no, no. La verdad es que me encantó hacerles de comer. Pero la limpieza sí fue así como que, ay, no, no. Entonces, sí les decía, o sea, quiero una casa chiquita, ¿no? Quiero una casa tan grande. Porque sí, sí es una friega. De que las ventanas, el piso, las puertas, o sea, ay, no, bye. Los baños, ay, no, no, no. Y eso que no limpie el área de ellas. Porque ellas se encargaban de eso. Pero yo limpiaba de esta área para abajo. Y fue así como que, ay, no, ya, bye. Y todos los días. Y súbele ver al niño, el trabajo, los pendientes también que tenía de la semana pasada. No, pues, ¿cuándo les iba a grabar, amigos? No, iba a estar bien complicado. Y no les hubiera subido ni siquiera los videos. Estas salsas que compré hace unos días, que son del Primo, que están bien buenas. Y esta, espérame, se desmuestra. De Herdes. Está riquísima. Por cierto, para decirles que ya, las dos salieron negativas y estamos en paz.